Y en la interna lo viviste muy, te deprimiste de repente porque igual estabas ahí, es tu sueño de cierta forma, estuviste apostando tantos años a las comunicaciones, a ser un animador, a darle con la entrevista en Mentira Verdadera y te pasa esto y es como, imagino que igual es un golpe, bueno lo hemos hablado todo este rato, pero como más allá de eso, como emocionalmente, te fue muy difícil. Sí, era raro además, ¿cachai? Porque, por ejemplo, había días que yo decía, ya weón, vamos, vamos a salir de esta, vamos pa' adelante y weón, me subía a un taxi y el taxista era así como, puta que la cagó usted, ¿eh? No, es que yo lo veía, pero ahora ni un brillo, entonces era como, oh weón, y después llegaba, iba a comprar unos puchos al kiosco y era como, pucha que le fue mala, entonces era la sensación, era muy oscura, ¿cachai? Y ahí en un momento como que opté por encerrarme un poco, ¿cachai? Y hacía los programas que tenía que hacer, los poquitos que hice en el Canal 13, pero un poquito más, claro, sin tanta bulla, y ahí después ya logré salir.